Han anunciado quiénes son los presentadores de la alfombra de Los Soberanos. Pero que ya lo dijimos aquí el otro día. Sí, lo dijimos. Esto lo confirma porque la mañana de hoy, cercano aquí en la zona colonial, hubo un brunch. ¿Un qué? Un brunch, una rueda de prensa, como si fuera un desayunito bonito. Pero para ser oficial, porque fue a las 10 de la mañana, donde informaron todos los detalles de manera diferente, lo que serían los conductores, confirmándolo. Lo que José Peguero, de segundo.co.do, pues dio la información de que tanto Jubel Quisperalta, Miralba Ruiz, el Bolli, Clarissa Molina, y está el agrega Garrido y Pantaleón. Y Glensy Félix. Y Gnómico, Gnómico. Ay, me encanta. Que tiene una parte fundamental. Gnómico. Él canta rap en noticias. Muy bueno, muy talentoso. No sé quién es tampoco. Muy talentoso. Noticias en rap, él dice todo. Ah, ya sé cuál es. Es que hay un formato de hacer noticias, pero en rap. Entonces, Gnómico tendrá con una banda en vivo, los entrevistados, él le va a hacer preguntas en rap, y la gente deberá contestarle a modo rapeando. Ah, ok. Va a hacer una temática, ok. El Bolli, entonces, se va a encargar de la parte de las redes sociales. Glensy Félix, usted a lo mejor no la conoce. Ella es bloguera, habla de moda. También Ríos en pantalón no es muy conocido, pero se dedica también a estos aspectos de moda. Para el que sabe, los patrocinios de la gente. Entonces, las presentadoras principales serían Miralba Ruiz y también Yuvelky Peralta. Y Clarisa Molina. Clarisa Molina también va a tener como sus intervenciones. Y nada más faltó. Todo queda también expectativa, porque todo el mundo pensaba que iban a poner de nuevo a Caroline Aquino. Como Caroline Aquino hizo un excelente trabajo en las alfombras rojas pasadas, del año pasado, yo también esperaba que sí tomaran en cuenta en la alfombra roja a Caroline Aquino. Por esa vez, un talento de aquí, que es Yuvelky Peralta, está llena alfombra. Bueno, pero Yuvelky es como su homóloga. Yo creo que ella había también un buen trabajo, y más con la fusión que hicieron. Sí, claro, Yuvelky puede hacer un buen trabajo. Hace dos Enrique Pinky. Creo que sí. Pinky, como productor, va a ser excepcional. Mira, todavía no ha sucedido, y ya pronostico que el trabajo de Pinky, porque Pinky es una estrella en todo lo que hay. Mira, y puedo decir que Miralba tiene experiencia en la alfombra, y que ya esto es apostar a algo seguro. Es importante decirlo, para no sorpresas. Pero que pone colores. Es así. Miralba es gris, entonces... Yo lo veo así. Hay que hacer la fusión de colores. Clarisa Molina es bastante animada también. Y también tiene experiencia en el Fomba Roja, internacional también. O sea, que creo que me hubiese gustado mejor Clarisa, Karolin y Yuvelky. A mí también. Yo veo como el trío perfecto. Sí, pero no me disgusta que estén ellos. No me disgusta que estén ellos. Vamos a ver qué tal sea. Por lo menos ya se están engranando las cosas. Claro que sí. Ahí vemos lo que dijo José Ángel hace rato, ni Yuvelky ni Clarisa estuvieron en este brunch, en este desayuno. Pero nada, así son las cosas. Entonces, vamos entonces... Yo aquí estoy de vacaciones, Miami. Estoy de vacaciones. Claro, Miami. Muy pérdida. Mañana regresa. Ella mandó un video y también Clarisa Molina pusieron un video en la rueda de prensa. Ella, felices, que pertenecerá a esta alfombra este año. Tú sabes que el hecho de Karolin no estar este año, también lo entiendo acertado, porque de que la gente la quería y el rumrum de la calle, de aceptar una propuesta de estar fuera del teatro a estar arriba en el escenario, o sea, es diferente. Y de Karolin Aquino, a modo personal, puedo llenarme la boca, de ella poder aceptar algo para los premios, para no cerrarse puertas con el mismo gremio de Acro Arte, sería aunque sea entre minutos, pero sola arriba en el escenario y que se destaque, como ella sabe hacerlo. ¡Gracias!